Iniciar una vida de pareja en la adultez mayor es un reto. Un reto a la creatividad, a las relaciones humanas, a la misma tradición de pareja y una provocación para la sociedad, sobre todo para quienes piensan que ser viejo o vieja es sinónimo de estar muertos. La pareja tradicional, producto del amor romántico, se ha transformado poco a poco. Esperar hasta que la muerte nos separe, con la sobrevida que tenemos hoy las personas adultas mayores, ya no resulta tan fácil. Empezar a tener una nueva pareja en la vejez nos lleva a considerar algunas variantes. Tomemos en cuenta que ya no vamos a formar una familia como tradicionalmente se pensara. Él puede procrear todavía, pero las mujeres no. Algunas personas llegaremos a esta etapa con hijos e hijas, pero otros no. No. ¿Cómo vamos a organizar esa familia? ¿O solo nos limitaremos a la vida de pareja sin familia? ¿Vamos a vivir en la misma casa o cada quien en la suya? La idea de buscar una pareja se utiliza muchas veces para paliar la soledad, para no dar la cara a ese gran reto que significa aprender a vivir con una misma, con uno mismo, y encontrar en ello la plenitud. Mucha gente sigue creyendo que la falta de pareja las define como personas menos valiosas. Se arrastra a la vieja idea de que solo seremos felices, solo estaremos completos como seres humanos si logramos una pareja. Después de la sexta década, las opciones disminuyen y traer aquellos modelos de juventud complican las cosas. Me parece que la pregunta a respondernos hoy es, con mis 60 y más, ¿qué tipo de pareja me interesa? Este también es un buen momento para hacer una revisión de lo que fueron las parejas en nuestra vida. ¿Qué errores cometimos? ¿Qué aprendizajes nos dejaron? Y también hay que tomar en cuenta que para muchas personas la pareja no vuelve a ser el centro de la vida. Ya no es la razón de ser, como pudo haberlo sido en periodos anteriores. El amor de la pareja se va transformando con los años y la necesidad de aquella media naranja muy probablemente desaparezca en la vejez, dejando paso a relaciones más equitativas y respetuosas. ¿Usted qué piensa? ¿Será posible?